Carlos Mario era mi único hijo con quien yo podía contar más tarde a mi edad que tengo quedé sin nada por culpa de ellos. Que ellos nos veían a nosotros como sus héroes, unos niños inocentes que hoy en día son huérfanos por culpa de nosotros. Siempre estuvimos encadenados y cuando nos cogieron pues yo le dije a Héctor tranquilo que no nos van a matar, nosotros valimos plata para ellos. Las antiguas FAREPI fuimos responsables de estos hechos y por tanto del sufrimiento generado por ellos. Con todo respeto y perdone que lo diga, ustedes son un deshonor para la patria y el ejército nacional. Nos llevaban encadenados hasta donde íbamos a hacer nuestras necesidades al Chonto y nos quitaba la cadena para bañarnos. Escuchando estos testimonios y a más de 330 mil víctimas acreditadas en los macrocasos abiertos, la Jurisdicción Especial para la Paz le sigue cumpliendo a Colombia. Ha dignificado a las víctimas y ha garantizado sus derechos a la verdad y a la justicia. En particular, se ha promovido su activa participación en más de 353 audiencias públicas realizadas. Pues se supone que ustedes tenían que velar por nosotros, los colombianos, y quisieron masacrarnos, acabar con nuestros sueños. Estas voces se suman a las de las organizaciones de víctimas e instituciones del Estado que, durante 2022, le han narrado a la JEP su experiencia en el conflicto armado, entregando 977 informes. Este año, la JEP abrió tres nuevos macrocasos. El macrocaso 08, que investigará los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y otros agentes de Estado, en asocio con paramilitares o terceros civiles. El macrocaso 09, que investigará los crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos. Y el macrocaso 10, que investigará los crímenes no admistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP durante el conflicto armado colombiano. Fuimos nosotros, como extinta organización guerrillera, quienes los tuvimos cautivos, quienes los forzamos a caminar, quienes los asesinamos y desaparecimos. El daño que causamos es incalculable. De los 10 macrocasos abiertos, se resalta que en el 01 sobre secuestro y el 03 sobre los denominados falsos positivos, por primera vez en la historia, se dio el reconocimiento de verdad de los máximos responsables frente a las víctimas, la justicia y el país. En el 01, los siete máximos exjefes de las FARC, quienes habían sido imputados por la JEP, reconocieron ante un grupo representativo de víctimas los vejámenes que cometieron con los secuestrados. Para el macrocaso 03, en la costa Caribe y Norte de Santander, los agentes del Estado responsables de los falsos positivos reconocieron su responsabilidad y admitieron ante las víctimas y el país que las personas asesinadas no eran guerrilleras, ni paramilitares, ni delincuentes. Y hoy lo digo acá en público, era un campesino, como todos sus familiares, sus hijos, sus esposos, gente de bien. ¿Por qué permitieron esto? Tanto herramiento de sangre, tanto dolor. No hay justificación, por favor. ¿Qué hubiera hecho usted que en el momento de recibir a esos jóvenes fuera su papá y fuera su hermano? No los hubiera disparado, no. No le hubieran quitado la vida. Desde 2018 hasta agosto de este año, 13.493 personas se han sometido a la jurisdicción. De ellas, 72.9% son exintegrantes de las antiguas Farc-E-P, 25.8% son integrantes de la fuerza pública, 0.7% son otros agentes del Estado, 0.5% son terceros civiles y 0.1% corresponden a protesta social. Igual de importantes son las acciones que la JEP ha desplegado en territorio para atender a las víctimas afectadas por la guerra. La jurisdicción está presente en 13 lugares principales de Colombia, desde los que desarrolla un despliegue territorial para cubrir la totalidad del país, en especial las zonas más afectadas por el conflicto armado. Así, la JEP tiene presencia en 25 municipios para asesorar y acompañar a las víctimas y a los comparecientes en las zonas más alejadas de Colombia. La JEP ha asesorado jurídicamente a 10.263 víctimas y a 12.694 comparecientes. También les ha otorgado representación judicial a 4.197 personas sometidas a la jurisdicción. Allí, 2.079 comparecientes recibieron acompañamiento psicosocial grupal y 482 lo hicieron de manera individual. Además, la jurisdicción promueve acciones restaurativas por parte de los comparecientes. A través de la Secretaría Ejecutiva, la JEP ya ha recibido 182 solicitudes de certificación de trabajos, obras y actividades con contenido reparador TOAR en diversas zonas del país. Y como se avecina la imposición de sanciones de la JEP, se firmó con la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, un protocolo que activa el mecanismo de monitoreo y verificación de las sanciones propias. Además, la jurisdicción expidió su primera resolución de conclusiones en la que evidencia que 11 de los imputados por falsos positivos en el Catatumbo son elegibles para que el Tribunal Integral para la Paz les imponga sanciones propias. El aporte de la Unidad de Investigación y Acusación ha sido fundamental en los resultados obtenidos por la JEP en 2022. Esta unidad consolidó el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que permite hacer el seguimiento en zonas de especial interés para la jurisdicción y sus macrocasos. Se implementaron esquemas de protección individuales de víctimas, comparecientes y testigos ante la JEP y esquemas de protección colectivos definidos por la UIA. Igualmente, fue un aliado fundamental de la magistratura en actividades judiciales y forenses, especialmente aquellas en busca de restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Luego de cinco años de funcionamiento, la JEP continúa materializando su deber misional en las regiones para contribuir a cerrar las heridas que dejó el conflicto armado y construir desde la justicia transicional el camino hacia la reconciliación, la reparación y la garantía de no repetición en Colombia.